Sale el balón, finalmente corre Raúl, corre por el medio, sigue corriendo, coge el exterior, parece que va a ser, oh, y, touchdown para Osorcas, muy bonito, veremos a ver, formación Trips de nuevo, pase para Wong, sigue corriendo, y consigue el primer, formación Trips a la izquierda, Samuel Wong atrás de corredor, sale Raúl, solo Gonzalo, no se lo ha tirado, al final se la tira, y, touchdown, para Osorcas, cuatro receptores a la zona derecha, Raúl, tiene tiempo, va profundo, contra Messi, touchdown, en el backfield, jugada para Wong, corta del interior, sigue corriendo, sigue, sigue, sigue la jugada, Raúl, se escapa de todos, sigue, sigue Samuel Wong, no hay nadie, entra, medio equipo de Rivas en la zona de agotación, impresionante jugada de, el corredor de Osorribas, Samuel Wong, bueno, 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 que espectacular, una carrera de 80 yardas, celebración de todo el equipo.